¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a una lección de dibujo de Super Slime Sam! Hoy, Sue y yo vamos a hablarles sobre las técnicas de acuarela fáciles. ¡Hola! Sí, hay muchas maneras divertidas de usar acuarelas. Y hoy, te voy a mostrar ocho de mis técnicas favoritas. Lo bueno que tienen es que son perfectas para principiantes o para cualquier nivel de habilidad. Puedes probar una o dos de estas ideas o hacer tu propia página de las ocho técnicas. Usé un lápiz y una regla para medir ocho rectángulos en mi papel de acuarela. Luego, etiqueté cada caja con cada técnica para saber qué es cada una. Es una buena idea dejar que cada caja se seque completamente antes de pasar a una nueva técnica. Incluso puedes usar una secadora de pelo. ¡Estás emocionada! ¡Porque yo sí! Chicos, ¿qué tipo de pinturas les gusta usar? ¡Escriban en los comentarios! La primera técnica es acuarela y sal. ¡Toma! ¡Aquí hay un poco de sal! ¡Gracias! ¡Estoy empezando! Primero, deben cubrir el área seleccionada con los colores de su elección. Tomaré dos colores. Azul y azul celeste. ¡Así! Cuanta más agua uses para colorear, más interesante será el efecto. Así que no tengas miedo de usar mucha. Luego hay que espolvorear el dibujo rápidamente con sal. Esto debería ser suficiente. Y hay que dejarlo secar. Bien, veamos. Tenemos que quitar la sal con cuidado. Así, desempolvemos el exceso. ¡Mira qué inusual se ve! ¡Y muy simple! ¡Oh, esta es mi técnica favorita! Segunda técnica. Llenemos la siguiente caja con color. Y volveremos a usar mucha agua. ¡Aquí está tu próxima herramienta! ¡Sí, Sammy! ¡Gracias! Tomaremos un pañuelo y lo arrugaremos bien. Ahora tenemos que ponerlo en nuestra caja de colores. Y lo presionamos ligeramente con las manos. Ahora dejamos que la pintura se seque un poco. Pero no la dejen por mucho tiempo porque si no se pegará. Creo que ya está listo. ¡Muy bien! ¡Guau! Es solo un pañuelo, pero deja unos patrones tan bonitos. Para la tercera técnica, vamos a usar alcohol. Aquí lo tengo. Necesitamos cubrir nuestra caja con acuarelas. Tomaremos estos colores brillantes. ¡Ay, me encanta dibujar con acuarelas! Ahora es el momento de un poco de magia. Tomaremos un hisopo y lo mojaremos en alcohol. Necesitamos gotear alcohol en la acuarela para obtener estos increíbles patrones. Y un poco más. ¡Listo! ¡Guau! ¡Parece una galaxia! Chicos, si también piensan que parece una galaxia, presionen Me Gusta. Y seguimos. Para la cuarta técnica, voy a usar un crayón blanco. Primero necesito dibujar un patrón con el crayón. ¿Un crayón blanco sobre papel blanco? Sí, no es fácil. Pero si inclinas un poco el papel, podrás ver tu dibujo. Bien, ahora las acuarelas. Cubriremos el dibujo de cera. ¿Ves? Empieza a asomarse. La cera es resistente a las acuarelas y el papel permanece blanco por debajo. ¡Oh, sí! Esta técnica es mi favorita. ¿Estás seguro? ¿No era la primera? ¡Ay, no sé! Todo es tan hermoso. ¿Podría ser aún más bonito? Ya verás. Chicos, quedan cuatro técnicas más. No olviden que es mejor dejar que cada dibujo se seque antes de pasar al siguiente. La quinta técnica es salpicar con diversión. Esta técnica es muy divertida, pero un poco desastrosa. Así que cubriré el resto con un papel. Ahora voy a sumergir el pincel en la pintura muy bien. Y golpeo el cepillo contra mis dedos. ¡Increíble! Pero un solo color obviamente no es suficiente. También usaremos este. Y este. Ahora quitamos el papel protector. ¡Guau! ¡Oh, Susy! ¡Este parece confetti! ¿Sí? La sexta técnica es simplemente asombrosa. ¿Necesitarás algo especial para ella? Mmm, no, Sammy. Solo un pincel, un poco de agua y acuarelas. Empecemos con el color base. Voy a usar el amarillo. ¡Tan feliz y soleado! Y mientras aún está húmedo, tomemos otro color. ¡Rojo! Y con cuidado, goteo un par de veces sobre el dibujo mojado. Necesitamos mucha paciencia. ¡Despacio! ¡Ay! Es como si las flores de fuego estuvieran floreciendo. Bueno, Sammy, tal vez esta sea tu técnica favorita. ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos quedan dos más! Para la séptima técnica, necesitaremos un poco de plástico y un poco de paciencia. Comienza de la manera habitual. Vamos a colorear en la caja. Tomemos algunos de los colores que combinen bien. ¡Así! Ahora voy a colocar la envoltura con cuidado. Aquí debe estar arrugada. No intenten alizarla. ¡Así! Y ahora tenemos que esperar alrededor de una hora. Ya pasó una hora y podemos quitar la envoltura del dibujo. ¡Oh, Sue! ¡Parece un vitral! ¡Sí! La verdad, sí. Chicos, presionen me gusta si están de acuerdo. La última técnica es muy interesante. Usaremos una característica de la acuarela como la transparencia. Empezaremos con la sombra más clara y dibujaremos algunas formas por toda la caja. Antes de pasar a la siguiente etapa, debemos dejar secar el dibujo. Ahora vamos a repetir las mismas formas, pero con un tono más oscuro. ¡Muy bien! Dejemos que se seque de nuevo. Y la última muy brillante. Mira, tenemos una especie de efecto dimensional. ¡Listo! ¡Sú! ¡Sú! ¡No sé! ¡Me gustan todas las técnicas! ¡No puedo elegir! Entonces no lo hagas. Puedes dibujar con cada técnica una tras otra. Chicos, ¿cuál les gusta más? Escriban en los comentarios. Prueben estas maravillosas técnicas y creen. En obras maestras de acuarela. Y suscríbanse a nuestro canal si quieren ver más lecciones de dibujo de Super Slime Sam. Y su amiga Sue. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!